Pensó que sería mejor manejarse así sin decirle adiós Pensó que esa sería la solución para terminar de una vez la pasión Pensó que el tiempo lo borra todo, que al fin te aburriría de todos modos Creyó firmemente en eso y siguió con el proceso Pero ella misma se engañaba Volvía siempre hacia atrás su mirada Y aparecía varias veces al día Dejando huella de su llegada Y ahogándose en ella misma En un tremendo lago de dudas que la inundaba Ha pasado más un año Y ya ves No dio resultado tu apaño Tú sigues pensando en mí Yo sigo creyendo en hadas Y cada uno por su lado Navegamos en la nada Pensó que sería mejor Marcharse así sin decirle adiós Pensó que esa sería la solución Pero ya ves Nunca se fue Nuestra gran pasión Nunca se fue Nuestra gran pasión Nunca se fue Nuestra gran pasión No 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 ¡Gracias!